Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal monedas antiguas de México y el mundo hoy vamos a hablar sobre la moneda conmemorativa de 5 pesos del año de Venustiar Ocarraiza acuñada en los años de 1959 esta moneda tiene una composición de plata 720 y pesa 18.055 gramos con un diámetro de 36 milímetros esta emisión conmemorativa presenta en el anverso el escudo nacional con la leyenda Estados Unidos Mexicano mientras que en el reverso podemos encontrar la imagen de Venustiano Carranza esta se encuentra mirando hacia la izquierda también tiene la leyenda Año de Carranza Venustiano Carranza fue una figura clave en la Revolución Mexicana y jugó un papel importante en la promulgación de la Constitución de 1917 esta moneda conmemorativa es un homenaje a su legado y su contribución a la historia de México esta moneda no solo tiene un valor histórico pero también un valor numismático debido a su rareza y composición si eres un coleccionista de monedas o simplemente un interesado en la historia de México esta moneda conmemorativa sin duda es una pieza que debes tener en tu colección estas monedas son monedas buscadas por todos los conectionistas que quieren vender estas piezas o sus vitrinas esas monedas son muy comunes las podemos encontrar fácilmente en buen estado de conservación pero muchas veces las vemos publicadas en algunas plataformas de internet en precios muy elevados veamos los precios reales que alcanzan estos ejemplares en el mercado numismático primeramente en las plataformas de internet donde siempre suelen elevar el valor de estos ejemplares alcanza un precio de 500 pesos mexicanos en otras plataformas de internet alcanza precios hasta de 20 mil pesos mexicanos estas monedas no contienen ningún error de afirmación son monedas normales que podemos encontrar muy fácilmente en cualquier centro numismático que acudas para poder comprar este ejemplar si quieres formar tu colección de monedas esta moneda sin duda la debes tener en tu colección es una moneda muy hermosa pero pues no es tan querida por los mexicanos o no es tan buscada por la mayoría de mexicanos entonces por ahí esa moneda no cuesta tanto dinero como nos hacen creer en esas plataformas de internet simplemente nos engañan con el precio nos ilusionamos con el precio de la moneda y cuando acudimos a algún centro numismático aquí en México pues no podemos vender esa moneda a los precios que está publicada porque simplemente esas monedas son comunes no son tan raras de encontrar no son tan difíciles así que de raza esas monedas te vamos a regalar los precios reales para eso nosotros hacemos una extensa inmersión con respecto al precio de estos ejemplares primeramente las buscamos en plataformas de internet para poder nosotros pues saber los precios que ahí están publicados luego acudimos a los centros numismáticos aquí en la ciudad de Tampico y hacemos otra llamada a otros centros numismáticos fuera de Tampico para poder saber los precios reales y llevarles una información veraz y ustedes sepan cuánto cuestan realmente estos ejemplares primeramente buscamos en Metales en Indio esta moneda te la compran en la cantidad de 120 pesos y te las venden a 200 pesos en 200 pesos puedes comprar este ejemplar así que esos precios que circulan en internet son precios falsos son 200 pesos con 200 pesos que puedes hacer de una moneda como esta del año de Luciano Carranza también marcamos a juego personalmente a monedas de un callo esta casa que se encuentra aquí en Tampico, Tamaulipas para llevarles el precio de este ejemplar esta moneda la podemos encontrar en un precio de compra de 135 pesos y un precio de venta de 230 pesos por ahí ya están subiendo un poco el valor pero no es tanto o no es tan exagerado como nos hacen creer en esta plataforma de internet sé que muchas personas tienen esas monedas en su poder y quisieran saber los precios de estos ejemplares aquí todos los estamos revelando en este canal siempre me voy a distinguir por llevarte precios reales precios que están en los centros numismáticos yo no sé de dónde sacan esos precios para colocarlos ahí muchas veces los dueños de las monedas colocan esos precios que ellos quieren pero si hay que ser checados por un experto en numismática son precios irreales las monedas de plata alcanzan algo de valor porque es un metal fino porque esta moneda es de 5 pesos y te las compran de 120 pesos triplica su valor pero no es un valor exagerado simplemente las monedas de plata que se adquirieron en México muchas son valiosas otras no tanto en este caso la moneda de 5 pesos del año de Carranca pues no es tan valiosa como los hacen creer o simplemente los están engañando con el precio mucha gente se confunde porque ve los videos publicados aquí en esta plataforma de internet y cuando van a vender sus monedas se llevan una gran decepción resulta que esas monedas no tienen tanto valor por ahí si quieres vender estos ejemplares lo que puedes hacer o lo que te aconsejo que hagas o que puedas hacer es publicarlas en alguna plataforma de internet como Facebook puedas realizar una subasta pública por ahí puedes sacarle un poquito más no un precio exagerado porque la gente que entra es gente coleccionista que sabe del tema entonces ya saben los precios de raza así que esas monedas no te las van a comprar en esos precios que están publicadas en las plataformas de internet son precios irreales, precios ilógicos para estas monedas acuñadas en plata también nosotros les marcamos a Monterrey Nuevo León para saber el precio de esta moneda y nos las compraban en un precio de 125 pesos y nos las vendían en 215 pesos esto es el Azteca también marcamos a una casa también numismática en Monterrey que está en San Pedro Garza García es Metales el Indio estas monedas ahí alcanzan un precio de 120 pesos y las venden en 200 pesos al público así que si quieres comprar una moneda como esta solo tienes que pagar 200 pesos no pagues más no te confíes de esos precios que circulan en las plataformas de internet porque son precios fuera de lugar precios que no tienen nada que ver con la realidad yo te estoy informando todo esto para que no caigas por ahí en engaño si es que vas a comprar alguna moneda y si vas a vender alguna pues lleves un panorama real de cuánto cuestan estos ejemplares porque muchas veces por ahí nos confiamos con los videos que aquí circulan y vamos a un centro numismático y nos llevamos la decepción del día cuando nos dicen el precio este ejemplar no te lo van a pagar más caro eso de las monedas muchas veces nos engañan muchas veces nos dicen un precio nosotros nos creemos no es así le pasa las monedas para que alcancen mucho valor primeramente tienen que ser muy, muy buscadas por los conexionistas es el primer objetivo que tiene que tener una moneda también tiene que ser una moneda muy rara o muy difícil de conseguir ese es otro punto y las monedas por ahí tuvieron óxido que nunca haya sido limpiada para que esta alcance el valor si tú la limpias pierde valor automáticamente también mi raza tiene que ser por ahí tenga mucha demanda esta moneda entre los conexionistas pero muchas veces para poder conectar un conexionista tenemos que ir a las personas adecuadas por ejemplo puedes acudir a la sociedad numismática de México para que le hagan por ahí un estudio a la moneda te puedan conectar con un conexionista ahí no te van a dar ninguna evaluación de la moneda simplemente te van a conectar con algún conexionista que esté interesado en alguna pieza no son todas las piezas que son difíciles de consumir son algunas cuantas algunas piezas son muy raras algunas fechas claves que le llaman ellos ahí esas fechas claves alcanzan mucho más valor pero en este caso las monedas del año de Beniciano Carranza solo te las compran en 120 pesos y te las venden en 200 pesos en cualquier centro numismático por ahí puede cambiar de un lugar a otro pero la diferencia no es mucho a lo mucho son 50 pesos más pero no pagues más por este ejemplar esta información te la estoy llevando por si tienes estas monedas en casa sepas cuánto pedir por estos ejemplares y en cuánto también las puedes comprar así que nos vemos en un próximo video